Mi nombre es Yesenia Salina Oiles, soy vicepresidenta de la organización Renuncia y actual candidata a la presidencia de la organización Renuncia. En este momento se celebra el Día Internacional de la Mujer Indígena. ¿Sus impresiones al respecto? Bueno, estamos muy entusiasmados porque estamos participando de un foro aquí en la ciudad de Panamá, donde busca empoderar a las mujeres indígenas en busca de ese desarrollo y también el cumplimiento de lo que es la igualdad y el empoderamiento de la mujer. ¿La incidencia que han tenido las mujeres indígenas en los procesos de las poblaciones indígenas y a nivel nacional? Bueno, digamos que mucha falta de participación de las mujeres y con ello el empoderamiento. Digamos que también lo que es el machismo ha impulcado mucho en lo que es la repercusión del desarrollo de nuestra comarca. Y hoy vamos entre todas a unirnos de todos los pueblos indígenas de Panamá para luchar contra esas geologías. ¿Las mujeres indígenas de la parte de juventud se sienten incluidas en este momento en los procesos nacionales o internacionales? Hay poca participación. Con ello entusiasmo a todos los chicos universitarios, también de colegios y de escuelas, a que participen de estos procesos porque somos las nuevas generaciones que buscamos y pretendemos formar un liderazgo, sea político, social, educativo, en todos nuestros pueblos. Envíele un mensaje a la juventud indígena y más que todo a la mujer para que haga incidencia más en los temas sociales del país. Claro que sí. Una de las cosas que más nos llama la atención es que muchos líderes indígenas han dado la vida por preservar lo que es la naturaleza y nuestra cultura. Les mando un mensaje y los exhorto a todos los estudiantes que nos eduquemos, que nos preparemos y sigamos defendiendo todos esos recursos naturales y con ellos la vida. Envíele un mensaje al pueblo en Ove, en el idioma Ove. ¡Gracias!